Música Llegamos al contenido 3.4 Practica lo aprendido para cuarto grado En el canal de ProfitGeral Gracias a todos ustedes Vamos a trabajar y recordar Los contenidos Que hemos venido viendo En esta unidad Empezamos, ok, nos dice Encuentra el valor Desconocido En cada Representación gráfica E identifica si representa La cantidad base, la cantidad De comparar o la cantidad de veces Vamos entonces con La primera Fíjate bien la gráfica Tenemos las medidas de las dos cintas Entonces ahí ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es La cantidad De veces Cantidad de veces ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a dividir Las medidas de las dos cintas Es decir 500 entre 50 ¿A cómo nos toca? Sería a 10 Entonces el resultado Sería de 10 metros Vamos a dividir Vamos a dividir Vamos a dividir Vamos a dividir Tenemos por ahí La cinta De 120 metros Y vemos que es Prácticamente Cuatro veces La otra cinta Entonces ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ahí vamos a encontrar La cantidad La base La base La cantidad La base ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a dividir 120 Entre 4 Si yo lo divido Prácticamente Me va a quedar 30 metros Y vamos a la última Literal C ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ahí vamos a encontrar La cantidad A comparar Según la gráfica ¿Qué? Veamos Tengo por ahí La cinta mayor Lo desconozco Pero la cinta menor Es de 20 libras Dice Y La cinta mayor Es 6 veces Prácticamente La cinta menor Entonces La cantidad De comparar Sería 20 Por 6 ¿Y qué nos va a dar? Ah Nos va a dar 120 Pero estamos hablando De libras 120 libras Ahí Bien Vamos a seguir Ahora Nos dice Martín ahorró 20 dólares Y su amigo Juan ahorró 6 veces Esa cantidad ¿Cuánto dinero Ahorró Juan? Ahora bien Lo que vamos a hacer Es multiplicar 20 por 6 Porque dice Que Martín Ahorra Son 20 dólares Pero Juan que es su amigo Hago 6 veces Los 20 dólares Por eso es que Lo vamos a multiplicar ¿Ya? Entonces 20 por 6 Prácticamente Nos da 120 dólares ¿Estamos? Ok Vamos al Número 3 Carolina Tiene 42 años Y su edad De 7 veces La edad De su sobrina Juliana ¿Cuántos años Tiene Juliana? Sencillamente Lo que vamos a hacer Es dividir 42 Entre 7 Recuerda La cantidad Comparada Carolina Tiene 42 años La cantidad De veces Es 7 veces ¿Verdad? Entonces La edad de Juliana Es la cantidad Base Al dividirlo 42 entre 7 Nos da 6 Entonces 6 Años Bien Juliana Número 4 Veamos Un automóvil Tiene un tanque Con capacidad Para 9 galones De combustible Y el tanque Del autobús Tiene la capacidad Para 72 galones De combustible ¿Cuántas veces La capacidad Del tanque El automóvil Es la capacidad Del tanque Del autobús Entonces La cantidad De automóvil Es 9 galones Esa es la cantidad A comparar La capacidad De un autobús Es 72 galones Es la cantidad Base Entonces ¿Cuántas veces La capacidad Del tanque De automóvil Es la capacidad Del tanque Del autobús Eso sería La cantidad Base Entonces Tendríamos Que dividir 72 Entre 9 ¿Verdad? Que sería 8 Es decir 8 Galones ¿Estamos? Bien Vamos ahora Con el Número 5 Lo leemos Don Juan Compró Una recarga De 5 dólares Y la compañía Telefónica Le notificó Que recibirá Cuádruple saldo Es decir Cuatro veces El valor De la recarga ¿Cuál es el saldo De Don Juan Después De aplicarle La promoción? Ok Como va Cuadruplicar Eso significa Que vamos a multiplicar 5 Por 4 Porque Le ingresó Dice 5 dólares La recarga Es la cantidad Comparada Cuatro veces El valor De la recarga Es la cantidad De veces Y el nuevo saldo Sería la cantidad De bases Cantidad base Entonces Al multiplicarlo Nos queda 20 dólares ¿Recuerda? Este es el número 5 Vamos al Caso Del número 6 Lo leemos Y nos dice Nora tiene dos recipientes Para agua Uno de 56 litros Y otro de 4 litros ¿Cuántas veces Utiliza el recipiente De menor capacidad Para llenar El de mayor capacidad? Bien El de mayor Vemos ahí Que la cantidad Comparar El recipiente De 56 litros Y el recipiente De 4 litros Es la cantidad Baja Ahora bien ¿Qué vamos a hacer? Dividir Por 56 Entre 4 ¿Ya? Vamos a encontrar La cantidad De veces Y 56 Entre 4 Si tú lo divides Nos va a dar 14 litros Ahí está Y veamos Y veamos El caso Número 7 Por ahí Un león Pesa 200 kilogramos Y su peso Es 5 veces El peso De su hijo ¿Cuánto pesa El cachorro? Ok Lo que vamos a hacer Es una división De 200 Entre 5 Fíjate El león Pesa los 200 kilogramos Esa es la cantidad Comparar El peso Del hijo De león Es la cantidad Vás 5 veces El peso De su hijo Es la cantidad De veces Entonces Al dividirlo Nos da 40 kilogramos Y ahí finalizamos El contenido Practica Lo aprendido Para 4 gramos Lo aprendido Lo aprendido Lo aprendido Lo aprendido